Me hiciste en la tierra algo semejante Nada se compara un beso tuyo Me hiciste capaz de sentir mi sal Me hiciste sentir que soy de cara Me hiciste motivos que me detengan No sé cenar de hombres porque con esta fuerza Todo lo que digo es mi verdad Nada en este mundo puede cambiar Y voy contigo donde me quieras llevar Y voy perdiendo